Muy bien, entonces empezamos con otro video más. Aquí, gracias a Dios, una tarde linda. Aquí está la familia de mi esposa. Por cierto, es la mamá de ella, ¿verdad? Que está ahí en la tómbola. Mi cuñada. Y ahí también está Claudia. Una compañera de Galibra. Entonces vamos a ver si todavía sale este video. Y si no, pues ahí lo vamos a dejar porque ya no tengo mucha carga. Papá, cuidado, te vas a caer. ¿Y eso qué? Esa máquina. Yo digo que esa máquina se hizo cuando nosotros no habíamos nacido. Ni la dañadita todavía. ¿O sí? Porque esa ya no hay, ¿va usted? Ya no, ya no hay. ¿Ya no hay? Ya no. Por más que busque uno esa maquinita, ya no las encuentra. Así la compramos nosotros en 40, que Charlie ya hace como 20 años. ¿Ah, sí la compraron? Sí. Así la compramos. ¿Y todavía la vende? Ah, no. Sí, porque imagínese. Me la han pedido, pero yo no la quiero vender. No, es que es bien útil para degranar realmente. Porque ya no, ya no se encuentra. Pues es probable que ya no, fíjese usted. No. Esa máquina así es viejísima. ¿Y quién se la vendió a usted? Un don de aquí, el amatillo. ¿Ah, sí? Sí. En 20, que sale. 40. Ah, en 40. Ajá. ¿Hace cuántos años? Hace 30 años. No había nacido la Rebeca, entonces. No, no había nacido. Estaba en llenita. ¿Será? No, todavía no. La Dali estaba pequeña, yo ya iba a tener la Hélida. Ella tiene 29 años. ¿39? 29 años. O sea, esta máquina es solo de darle vuelta y meter ahí el elote a modo que salga maíz. Y sí sale bien, boste. Realmente. Bueno, por cierto, aquí los desgranadores, la mayoría cobran $3.50 por cada quintal que desgrane. Y pues con esta máquina es una gran ayuda, boste. Ah, bien. Ya no se les obliga a pagar todo eso para desgranar. Echándole ganas todos los días, se desgrana 15 quintales. ¿15? Ah, la verdad. Ahí está el Jordi también ayudándole ahí a recoger el maíz. Y pues creo que eso van a hacer, ellos van a desgranar este quintalito de maíz. ¿Qué, mi amor? ¿Qué estás haciendo? Cuidado, vas a meter la mano ahí porque en pedacitos va a salir. Es peligroso, va, porque si uno mete la mano ahí puede que le salga molida. ¿Cómo se tiene dientes adentro? Sí, va. ¿Cómo se va? Con ganas. ¿Cómo entonces? Mándete. 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 Ahí está Claudia con ganas de echándole el maíz a la tómura. Con ganas de estar echándole. Hasta Chucho está ahí viendo qué hora sueltan algo para que él coma. Bueno, creo que aquí mi esposa va a ayudar, va a grabar y yo voy a ayudarle ahí a doña Vita porque si no se va a cansar y vea. Ahí está ahorita, dice mi suegra. Ah, mi suegra, pues. Ah, sí. Ah, sí. Aquí, aquí está ella. Hasta ahorita se acordó que ella es la suegra. Mi amor lindo. Vamos a grabar todo el lado. Vamos a mediar mucho porque se hace así pura Vita. ¿En qué le ayudo yo ahí? Que le dé vuelta, que le dé vuelta. Sí, porque... Que rebaje un poco. Tiene un pedal. ¿Por qué no parece bicicleta? Mándete, papá, no vas a meter la mano ahí. Miren al Boris ahí, dándole vuelta a la rueda de Chicago. El Haidar quiere darle vuelta, pero él está chiquito, no puede. Sí, pero él está muy pequeño ahí. Ajá. ¿Y este maíz es para vender? Sí. Pero lo están acarreando de poco en poco, ¿verdad? ¿Cómo? Lo acarrean de poco en poco. ¿Para qué? ¿Y esto qué va a llover? No lo acarrearon todos. ¿Dónde lo tienen? Adentro. El arencito está ahorita. Bueno, y así es como esto se desgrana, creo yo, porque yo nunca había... Una vez le granamos aquí, ¿verdad? Ah, sí. Con la criopa, pero tenemos granos. Veranamos porque no teníamos maíz. Mi mamá nos dio una roba. Ah, sí. Ajá. Porque yo estoy ayudando sin que se viera a trabajar. Boris está bajando, ¿qué? Kilos por segundos. ¿No se acostumbraba a trabajar? Esto es bueno para que yo baje y así. Hay que venirlo a hacer todos los días. De hecho, que aunque yo sube, no bajo y así. Yo suyo bajo. Yo digo que hay que hacer el cuerpo así, porque yo por más que como lo engordo. Ah, bien, puedes volver. Ahí está. Boris ya va a ser bueno para Navidad. Boris solo le toma, ¿verdad? Jajaja. A los días los cortaste. Ya. Vaya. Esto va a acabar aquí, pero no se lo va a quedar ahí. Pero dale con ganas, porque mira sin ganas. Mira que sin ganas le está atrás. ¿Por qué no está bien pronto se va a quedar? Mira que el Boris está rebajando demasiado. Está jugando mucho. Le prensaron a mí. Ya viste. Es que esa cosa jala. Ya viste. Él metió la mano aquí. Mejor que se venga. Dale, vuelve. Le va a dar vuelta a la galila. A la rueda. ¿Te duele? ¿Dónde te agarraste? Solo fue como un toque, digo yo, porque si le hubiera pasado algo duro, entonces hubiera gritar. ¿No te duele? No. No, tal vez solo fue. Aquí lo prensó a ti, ve. Ajá. Con ganas. La Dani sí tiene ganas. Le está enseñando a Boris cómo se hace, ve. No vas a meter la mano en la noche. A la Boris. A la Boris. ¿Te va a morder? La Dani tiene más práctica que ella. Pero tranquilo. Ella toma vital fuerte. Sí, papá. Pura energía. Ay, qué desolota el Boris. ¿O desoloto yo? No, yo voy a darle así. Ajú, chica. Ahí le dio ganas. No se debe bajar de pelo. No vas a meter la mano ahí, papá. Cuidado, porque no se la voy a celebrar. Eso probablemente se va a ocurrir. Aquí nubejo. Ay, yo ya le dio ganas al Boris, ve. aar está dando duro. Ah. 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 Ah, papá, papá. Saludando en kickerica. No, 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 no. Ya está mi mamá echando el maíz a la garganta, a la ericea, a esa cosita de donde se muele. Ya le dio ganas al Boris, ya. Ya se llenó el baño de maíz. Se vengan a hacer ejercicio. Ah, por cierto, se está llenándole. Ya casi. Ya casi se van a despedir. ¿Qué mi amor? Bueno, creo que ya sudamos un rato. Vamos a dejarlo con este pequeño video. Ya se terminó la carga, nos vemos en una próxima. Adiós. Gracias. Ahí estamos. Ahí está, entonces digan adiós. Digan adiós. 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 Adiós.